En tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, José Canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales. En Instagram, José Canalda. En Facebook, el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy jueves. Aries, mil bendiciones para ti en este día de acción de gracias. Tu familia, más unida a ti, respaldándote en todo. Tus necesidades serán menos ahora que puedes contar con el apoyo de tus seres queridos. Este es el periodo de alegría y de mucha satisfacción en el plano espiritual. Disfruta en familia en este día tan importante para ti. Tus números de suerte son el 39, el 6 y el 22. Tauro, en este día de acción de gracias, ten presente a aquellos familiares tuyos que viven lejos de ti. Es tiempo ya de unir esfuerzos y en común trabajar por el bienestar de la familia. Las fiestas o reuniones sociales serán todo un éxito hoy. Disfruta en compañía de tus seres queridos. Tu sentido de la belleza se exalta y podrás decorar para impresionar a otro. Pon tu casa bonita esta noche. Disfruta y tus números de suerte son el 13, el 68 y el 43. Géminis, levante el ánimo y a disfrutar en este día de acción de gracias. Mira a tu alrededor y verás que tú tienes muchas cosas que agradecerle a la vida. Tus experiencias en la misma han sido y seguirán siendo muy variadas, pero a la misma vez estarán en constante aprendizaje y crecerás hoy en sabiduría. Hoy es tu día para la diversión. Deja la timidez, perdona, llama y tus números de suerte son el 13, el 9 y el 78. Cáncer, tú eres el perfecto anfitrión del zodíaco. Y en este día de acción de gracias, de seguro serás tú la que va a organizar la fiesta para celebrar tu agradecimiento a la vida misma. Tu buen gusto se hará notar en todo lo que tú hagas. Pon de manifiesto tu dotes de culinaria y recibe con alegría a tus seres queridos. Hoy es tu día para unir la familia. Llámalo a todos, comparte con todos, hasta con tus enemigos. Tus números de suerte son el 13, 4 y el 33. Leo, esos pequeños contratiempos serán superados y te verás disfrutando junto a tus seres queridos de una velada tranquila y divertida a la vez. El mostrar y sentir agradecimiento por todo lo que tú tienes es una manera de sentirte en comunicación con Dios. Hoy no hay excusa. Diviértete en grande. Es tu día para gozarla, para divertirte. Hoy, llama a la persona que tú más quieres y diviértete en grande. Tus números de suerte son el 18, el 13 y el 45. Virgo, aun cuando algunos de tus seres queridos no pueden compartir contigo en este día, organiza tú misma algún tipo de evento donde pueda demostrar lo agradecido que es estar vivo y poder tener tanta gente querida a tu lado. Es tiempo hoy, día de acción de gracia, de expresar tu amor. Da tú el primer paso y demuéstralo con palabras, pero sobre todo con acciones. Hoy, llámalo, búscalo a ese ser especial. Y tus números de suerte son el 11, el 50 y el 13. Libra, cuando más necesitada estás, aparece una mano amiga o un golpe de suerte que te ubica nuevamente en la cumbre. Hoy y todos los días, vive agradecida de todo lo que lleva y todo lo que se va de tu vida. Celebra hoy el día de acción de gracias en oración y junto a aquellos que siempre han dicho presente en tu vida. Hoy, ora también por lo que no están contigo, para que todo, todos disfruten un día especial. Tus números de suerte son el 13, el 23 y el 68. Escorpión, tu espíritu se encuentra por todo lo alto en este día tan especial. Día de celebración, día de estar junto a tu familia, el día de acción de gracias. Te vas a desenvolver en aquello que mejor sabes hacer. Y esto incluye tu gran sentido de confraternización hacia los demás. Hoy es el día del factor sorpresa. Estarás hoy presente en tu vida y estas prometen ser muy gratas todo lo que tú hagas hoy. Hazlo con el poder de Dios. Dios, llama a tu gente, busca a tu familia y ora por aquel que se fue y no estará. Tus números de suerte son el 13, el 39 y el 10. Sagitario, acércate hoy a tus seres queridos. Exprésale tu amor incondicional. No sigas esperando que aquellos que vengan a ti y da tu primer paso. Aprovecha este día de acción de gracias para expresar cariño, amor, comprensión. Hoy vive en constante estado de agradecimiento y estarás abriendo las puertas a la prosperidad. En el amor, todo te va a salir bien. Ámalo, búscalo, llámalo en el día de acción de gracia. Tus números de suerte son el 19, el 44 y el 13. Capricornio, este podría ser para ti un día de recogimiento espiritual. No permitas que la nostalgia te domine y domínala tú a ella por medio de la oración, de la diversión junto a tus buenas amistades o familia. Agradece cada minuto de tu existencia. No te des el lujo de deprimirte ni un solo segundo más. Hoy es tu día para divertirte, para pasarla con tu familia. Hoy es el día de la alegría. Ora, pídele a Dios por todos aquellos que no están junto a ti hoy. Y tus números de suerte son el 3, el 3 y el 15. Acuario, estás de fiesta. En este día de acción de gracias, tu espíritu festivo se exalta y nada te gustará más que estar en compañía de lo que tú quieres y te quieren. Tu familia estará más unida que antes. El amor para los que se encuentran en busca de pareja. Hoy, día de acción de gracia, día de la felicidad, día de estar junto a tus seres queridos. Hoy es tu día para la alegría. Todo dirá presente hasta la suerte. Tus números de suerte son el 13, el 47 y el 68. Piscis, es día de acción de gracias. Gracias, pero para ti todos los días son para dar las gracias por todas las bendiciones recibidas a diario. Aún lo que no aparenta ser negativo es una valiosa lección o un motivo más para fortalecerte y superarte en la vida. Hoy, comienzas hoy para la superación, para la alegría. Olvídate de la tristeza y ora por todas las personas que no están contigo y que tú sabes que te quieren. expresa tu amor sin condiciones, libre, espontáneo, puro. Hoy, vive tu vida intensamente. Disfruta tu día de acción de gracias junto a tu familia. Y tus números de suerte son el 20, el 8 y el 13. Recuerda suscribirte en mi YouTube, José Canalda. Compártelo en tus redes sociales. Gánate sorpresas. Gánate un fin de semana en un hotel de lujo. Y gana todas las boletas para que tú vayas a las fiestas de diciembre. Continúa el gobierno de la línea.